Hola, me llamo Julia y hoy os vengo a presentar este libro titulado El campamento del escritor sevillano Francisco de Paula, mayormente conocido como Blue Jeans. Bueno, pues Blue Jeans es un escritor que se ha hecho muy famoso entre los adolescentes por sus novelas románticas y policíacas, aunque esta vez ha decidido arriesgarse escribiendo una novela de ficción. Su carrera como escritor comenzó por hobby, publicando capítulos de su primera novela en su blog. Otros de los libros más famosos de este autor son Canciones para Paula y Puedo soñar contigo. La editorial del campamento es Planeta y su año de publicación es el 7 de abril de 2021 y tiene aproximadamente unas 470 páginas. Este libro está inspirado en la novela de la escritora y dramaturga británica Agatha Christie, Los 10 negritos, de la cual también hay una película. Ahora os voy a contar de qué trata este libro sin hacer mucho spoiler. Así, si os parece interesante, podáis leerlo. Este libro trata sobre 10 jóvenes seleccionados por un millonario llamado Fernando Godoy que posee una de las fortunas más grandes de toda España. Debido a su edad, éste quiere asegurarse que su fortuna vaya a caer en las mejores manos, por lo que comienza una búsqueda intensiva de varios jóvenes prometedores, cada uno en su materia. Y son una actriz, dos influencers, un cantante, un deportista, una empresaria, un predicador, un gamer, un estudiante de criminología y una escritora. Estos 10 jóvenes aceptan la propuesta del millonario, el cual tiene pensado organizar un campamento en los Pirineos. Todos los jóvenes ven este campamento como una oportunidad para desconectar y estar tranquilos, ya que la única y más importante regla de este campamento es estar desconectados sin ningún dispositivo electrónico, por lo que van a estar dos semanas sin ningún contacto con el exterior. Los primeros días todos los jóvenes se muestran entusiasmados y competitivos ante la posibilidad de manejar tal fortuna. Pero a partir del tercer día las cosas se comienzan a torcer, ya que se comete el primer asesinato de muchos. Lo más impactante de estos asesinatos es que por un detalle o por otro todo el mundo parece estar implicado. Pero los asesinatos no cesan, por lo que al final solo quedan dos personas, las cuales al final se demuestran ser inocentes. Entonces, ¿quién será el que está detrás de todo esto? Si te gustaría saberlo, te recomiendo que te leas este libro. A mí personalmente este libro me ha encantado por varias razones. En primer lugar, es que en ningún momento supuse o sospeché quién podía ser el asesino, por lo que al final me impactó muchísimo. Y en segundo lugar, porque se me hizo muy ameno de leer, debido a que los capítulos están muy bien distribuidos, de manera de que al final de cada capítulo te deja con la intriga, por lo que te apetece seguir leyendo. Además de que se utiliza un lenguaje muy actual que podría utilizar perfectamente con mis amigas. Y eso te hace meterte más en el papel de los personajes. Una cosa que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es que cada capítulo tiene el nombre de un protagonista. Cada capítulo contaba una característica o alguna curiosidad de cada protagonista y te hacía que los conocieses mejor. Hay un narrador omnisciente, aunque la mayor parte es un diálogo. El tiempo es en la actualidad debido al lenguaje y las expresiones empleados por ellos. Y el espacio es en todo momento el campamento. Y los temas son muy variados, desde la supervivencia en un lugar más remoto, al amor o la amistad. Y las enseñanzas son a que el excesivo deseo de poder puede ser muy tóxico y dañino, y también a no dejarse llevar por las apariencias, ya que al final nadie se esperó a quién fue el asesino. Espero que os haya gustado esta reseña y os haya resultado interesante.